Chia Nagua ofrecerá un concierto en la ex hacienda de San Gabriel de Barrera este domingo 15 al mediodía esto como parte del festival internacional cervantino ella es una de las mejores intérpretes del tsaguro shamisen el repertorio que presentará en guanajuato irá de las canciones folclóricas hasta piezas más contemporáneas posteriormente viajará a la ciudad de méxico para ofrecer un concierto al lado de juan josé duarte quien ha seleccionado la quena para esta ocasión mi participación con la maestra es de tres piezas vamos a hacer como de diferentes lugares diferentes periodos y bueno vamos a tener esta idea de poder primero presentar los temas improvisar un poco sobre ellos venimos de hacer un tuvimos en la mañana un primer encuentro de los instrumentos y hablábamos un poquito de esto de lo de lo complicado técnicamente que es cada uno no en el instrumento de ella bueno la cuestión de la articulación con un plexo tan grande y en la cuestión de las queinas bueno tienes que usar muchos semitonos para llegar a las cuestiones de la música todavía que estamos este escogiendo para para el repertorio el concierto gratuito será en el auditorio blas galindo del cenar el miércoles 18 de octubre a las 7 de la noche y Para Noticias 22, Alberto Aranda.